Los conflictos, las diferencias se dirimen a través del voto. La estructura en general del partido está lista, los 1x10 listos. Hay un llamado, por supuesto, a la no violencia, a reconocer los resultados. El pueblo de Venezuela, el pueblo de Ayaracu y San Felipe debe votar por Nicolás Muero porque es el que garantiza la paz, la estabilidad política, social, de este país, por la firme disposición de la recuperación económica de nuestro país, de nuestro pueblo, tan deseada la recuperación del salario y la recuperación del beneficio de todos los trabajadores y trabajadoras. Todos los beneficios en estos años de revolución que comenzó nuestro comandante Eterno Hugo Chávez, hoy más que nunca tenemos que salir a defenderlos y a luchar. Invitamos a todos y a todas que salgan con alegría, con optimismo y esperanza a votar por el presidente Nicolás Maduro. Sin duda alguna, el llamado es a la paz y a la tranquilidad, a la cordura, no caer y rechazar cualquier intento de desestabilización o de violencia en nuestro país. El árbitro es el CNE y nosotros todos tenemos que, los candidatos que se inscribieron, que están participando, se inscriben bajo la ley de procesos electorales, bajo la ley de la Constitución de la República, que garantiza el derecho al voto. De esta manera que a respetar los resultados en paz y tranquilidad y a rechazar, no caer en ninguna tentación de violencia alguna ni de desestabilización. Sin duda, una de las grandes fortalezas del Partido Socialista Unido de Venezuela es la organización. Una gran maquinaria electoral. El 7x7 está listo, la maquinaria. Los jefes y jefas de VCH, los jefes y jefas de comunidad, los jefes de calle, la estructura general del partido está lista. Los 1x10 listos, voto a voto en cada centro electoral. En el caso de San Felipe, en los 69 centros electorales, nosotros vamos a defender y vamos a buscar esa votación para garantizar el triunfo en San Felipe, el presidente Nicolás Maduro.